Según cuentas es difícil controlar, escuchar te puede hacer gritar Con tu arma te solías recostar, ignora el tiempo sin vía Y la lluvia no paraba de crecer, mientras todo parecía más que ayer Nos masacramos, no quieres creer que tu piel pueda curar mi sed Busco un coche que nos lleve a algún lugar donde hay mar No pienso en disparar, ahora todo lo que puede suceder Es mirar por si alguien más viene detrás Y aunque nos siga el sol, no volverás Saber más de los dos, no quemarás Resiste, ya vamos a llegar Te sigue hablando